de aquí viene otro auto que se presentó a este car show con toda la intención de imponer un récord nacional, vamos a ver primero en qué categoría y otra cómo le va el estoño de perfect soul samora la caja acústica se ve con cuatro subwoofer de 4 audio, obviamente de los más potentes ya están colocando el sensor cuenta con cuatro sherman de 8000 watts rms y cuatro subwoofer que son de 5000 watts son coronel 15 pulgadas de war audio estoño de perfect soul samora desde el estado de michoacán presente aquí en el primer tuning fest realizado en león guanaparte y 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 está conectado un amplificador por bajo y y Ya esta listo Va con tu segundo intento Le esta haciendo de emoción Vamos a ver Como le va en su segundo intento A ver si si Alcanza a romper el record nacional En su primer intento se quedo muy cerca Listo, ahi va Y asi se impone un record nacional Ahi esta el festejo Categoria de 5.001 a mas 166.3 decibeles Felicidades Antonio de Perfeccion Zamora Las palabras Antonio de Perfeccion Zamora Apoyado por WarAveo